Niños y niñas llegaron hasta el Parque de Pueblo Nuevo para disfrutar de una jornada especial por parte del Instituto de Deportes y Recreación de Barranca Bermeja Inderba. Espectacular amigo, eso debería ser todos los fines de semana, que los niños estén entretenidos, que no estén solamente con el celular, que los papás estemos aquí compartiendo con los niños. Eso es aquí el Parque de Pueblo Nuevo, espectacular, lo más las hiciera todos los fines de semana. Junto a sus padres ellos gozaron de mimos, payasos, actividades lúdicas y deportivas, juegos y muchos más. Muy chévere, me ha gustado todo, las actividades, que uno se ría, alguna vez uno pierde pero tiene que aprender a perder uno. Me ha parecido muy bien porque los niños pueden divertirse y me estoy divirtiendo yo y mis amigos. Recrearte recorre las diferentes comunas de Barranca Bermeja, un espacio especial para las familias.